En el final de nuestras agronoticias de hoy, en el último segmento, continuamos destacando los conceptos vertidos por representantes de la cadena cárnica en la conferencia realizada en Expo Melilla, denominada Uruguay campeón del mundo en materia de carnes. Destacamos la exposición del presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, que en síntesis y respecto a la actitud de la industria, sostuvo que no representa lo pregonado durante varios años en cuanto al mejoramiento de los niveles productivos del sector criador. El empresario apoyó los reclamos del sector productivo en cuanto a que la vaca gorda, que generalmente es la vaca fallada en los establecimientos de cría, no sea tenida en cuenta por los frigoríficos yendo en contra de lo que pregonaron durante varios años. Tenemos lo que es la exportación en pie, que es un piso en los valores y bueno, que eso hace que, más claro está ahora, que gracias a la exportación en pie, se están llevando, ya tímidamente arrancamos hace un mes, pero ahora ya se están llevando más volumen de terneros y bueno, creo que ese concepto de a veces criar más terneros para no poder venderlo está bien, pero bueno, pero hay que, es un desafío, ya que lo están los terneros, es un desafío, pero también creo que el productor es inteligente, mirá que a veces uno dice, no, 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 por más que esos planes de beneficios financieros y todo eso, yo creo que es como cuando a uno le dan crédito, digo, creo que el productor es inteligente, sabe lo que hace, no lo tomemos como porque le damos más plata va a criar más terneros, él lo va a pensar, así que yo creo que hay más terneros, sí, pero el tiempo ha ayudado mucho a que los haya, creo que sin querer, también han habido más terneros porque el tiempo ha ayudado a lo que son los centores y las apariciones. También la colocación de la vaca gorda, es un tema que está en el tapete, de allí en el centro de la discusión, en el foco de la observación, no sólo de la asociación de consignatarios de ganado, sino de todos quienes participan en la cadena de la carne, esa cadena que algunos dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Yo creo que la colocación de la vaca ha estado relegada, la industria ha tomado en cuenta los negocios del collar, se fueron ahora la semana pasada y creo que ya en abril creemos y esperamos que la faena aumente y que se empiece a absorber lo que es vaca, creemos que va a ser más fluido el mercado de ahora en adelante. Estamos en los primeros lugares de la tabla, según lo que se dijo aquí. ¿Lograremos ser campeones del mundo en materia de producción y colocación de carnes? Y bueno, estamos en los cuatro primeros, así que esperemos que sí, esperemos que sí, así lo deseábamos cuando estuvimos en el mundial pasado. Y bueno, esperemos que sí, lo importante es estar en los cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!